muy buenas a todos hoy tenemos un nuevo vídeo de noticias en la guardia de los saurios y como habéis podido leer la descripción del título del vídeo se trata sobre las nuevas figuras de mattel que nos han sido reveladas en la toy fair de este año 2020 cada año nos enseñan lo que van a sacar y os puedo asegurar de que nos han sorprendido muchísimo con las nuevas figuras de primal attack y arrancamos con lo que ha sido para mí la joya de esta nueva gama con el mayungasaurus este precioso abelisaurido que tiene un tamaño a mi parecer bastante aceptable como estáis viendo con su empaque y todo sus colores no es que me agrade mucho pero respetan el canon de las figuras de la saga también podemos ver que tiene la boca cerrada menos mal mater en esto te diste cuenta seguimos con el irritator este precioso espinosaurido que muchos ya conocéis el cual es algo más pequeño que el tan querido barionix y tiene una muy buena pinta en cómo lo han realizado con esa cresta por detrás digamos que la cabeza la veo bastante bien y los colores no me desagradan tanto y me parecen muy acordes con lo que estamos viendo en las figuras de mattel ya sabéis aspecto de dinosaurio de parque jurásico sin irnos tampoco a lo científicamente correcto como mucha gente quiere que hagan las figuras y me encanta que saquen estas nuevas especies gracias mattel por no olvidaros de este punto otra sorpresa es la indominus rex super colosa la cual pues la veo bastante bien tiene detalles muy notables no se aleja mucho de la indominus de dino rivals pero al ser tan grande pasará como con la rex y super colosal la cual enseguida se nota que los detalles se ven muy bien realizados y eso hace que la gama de super colosales tenga esa calidad pasamos al pequeño indominus rex bebé que dentro de lo que cabe no está mal solo que a mí pues ya sabéis que me gusta más la línea principal de figuras aún así vemos que viene con un trozo de carne cosa que también le da ese plus de tener algo más aparte de la figura y también pues lo adorable que queda ya que fijaos el aspecto que tiene para mucha gente será una compra obligada de siguiente tenemos esta preciosa figura de rex y con una calidad más que notable y se cree que pueda tener partes de real feel skin como el mosasaurio cosa que a un amante de kenner como yo me parece una pasada me gusta también que las patas no sean tan grandes como el thrash and throw siempre es de agradecer que no hagan partes desproporcionadas después de todo lo anteriormente mencionado pasamos a los repintados con algunos riddles como es el caso del parasaurolophus el cual se ve con unos colores mucho mejores y además tiene el sonido eso en especial me gusta mucho siempre que no pierda la estabilidad a causa de añadir esto ya que muchas otras figuras de lo que en la serie han tenido problemas debido a añadirle el mimic del sonido y aquí tenemos al ceratosaurus con unos colores bastante interesantes aunque me sigue gustando más el de la primera serie de jurassic world es decir que éste no está nada mal pasamos a la figura del baryonyx siendo este un color bastante natural ese color verde le queda muy bien y si a eso le añadimos ese verde oscuro por encima del lomo digamos que casan bastante bien con la figura y por último y no menos importante tenemos a este raptor con esas tonalidades más oscuras como un color así violeta oscuro con franjas marrones que no le quedan para nada mal eso sí el molde es el mismo que muchos velociraptor que hemos visto antes y saltamos a la gama de figuras de la nueva serie de camcretesos ya sabéis la serie de netflix esto me ha impactado ya que os puedo decir que a pesar de ser repintados algunas tienen muy buena pinta como es el trodón ya que siempre quise tener una figura de este dinosaurio y sus colores no le quedan nada mal el resto pues si las veo como repintados pero no por ello es tan peor si no mira de este baryonyx con los colores que tiene y salta a la vista que hay algunas partes las cuales se han puesto más estilo primal attack ya sabéis alguna acción nueva dentro de lo que cabe podría ser incluso un ritual o el gallimimus con los colores del que sacó kenner para su serie de jurassic park que muchos amantes de los vintage lo agradecerán también el dimorphodon que lo veo muy chulo con ese color atigrado en la cabeza y bueno los demás pues que decir tiene que no dejan de ser repintados pero igualmente hay que contentar a mucha gente así que no lo veo una opción mala en definitiva podemos decir que se han portado con los amantes de estos juguetes sacan nuevas especies hacen rituals y sacan repintados buenos ojo porque hay algunos que sí que están a la altura de todo un poco para que nadie se enfade espero que os haya gustado el vídeo este vídeo noticiero ya sabéis que yo lo hago por vosotros porque quiero que manteneros informados y si es así darle un fuerte like comparte para que la gente pueda ver estas noticias y suscríbete al canal ya que se viene más contenido nada más nos vemos en el próximo noticiero adiós adiós